Bienvenidos al Bibliófilo. En esta ocasión voy a hacer una reseña sobre los comentarios de la guerra de las Galias y de la guerra civil de Julio César. La lectura de este libro es muy apasionante. Llegué a este libro debido a la curiosidad que me generó la lectura de varias novelas históricas, entre ellas unas de Posteguillo y otras de Colin McCullough, donde narra la historia de emperadores. Está escrito de una manera tan clara y sencilla que recuerda casi una narración fluida como si fuera una novela. El autor, el emperador Julio César, nos muestra sus habilidades como historiador y su gran narrativa. Nos cuenta todos los useros de forma objetiva, clara y casi que uno se olvida que el que lo narra es el mismo protagonista de estas historias. Solamente algunas veces se escapan unas reflexiones sobre el autor y es lo que le da mayor notoriedad, porque son las reflexiones que le generaron al propio protagonista. Me pareció magnífico encontrar las descripciones de las batallas, las descripciones de aparatos o máquinas de guerra propios de la época. Nos presenta los comentarios pormenorizados casi que por cada año del tiempo que duraron las batallas, todos los ires y venires, todos los enfrentamientos contra los galos en primera instancia, con toda la información relevante del campo de batalla, las ubicaciones, los desplazamientos que tuvieron lugar. Lo importante de la historia es que le da un tratamiento a sus adversarios muy responsable. Nunca se muestra que los desprecie o los trate despectivamente, lo cual muestra su calidad como militar al no subestimarlos. Por eso es que esta obra muestra la gran calidad personal e intelectual del emperador. Yo sugeriría que al leerlo se contara con un mapa para poder hacer un seguimiento sobre todas esas batallas. Aquí se muestra que el libro realmente es un referente para todos aquellos interesados en la novela histórica, por la forma encomiable en que trata las batallas y su representación. Casi que podría ser un estilo digno de ser emulado. El libro hace que la historia sea muy divertida. Nos cuenta todos los ires y venires por toda la Galia, cómo fue enfrentándose a las tribus galas hasta finalmente apaciguarla. Y evidentemente es una historia muy interesante porque luego de que fue ganada una batalla, mientras se desplazaba a otro punto, los galos volvían nuevamente a rebelarse y a generar reyertas. Finalmente él se devuelve a Roma y continúa con su gran mandato. Luego en la guerra civil nos muestra todos los antecedentes que hace que se genere esta guerra por el poder absoluto de Roma y los grandes enfrentamientos a que tuvo lugar contra Pompeyo. Nos comparte las distintas formas que él usó para poder convencer a su contrario Pompeyo de que la guerra civil no era la solución. Pero finalmente se vio obligado y después se enfocó a terminar la guerra y salir victorioso en ella. No quería derramar la sangre de sus conciudadanos, pero también era consciente de que si Pompeyo no cejaba en su intento por el poder, por conseguir el poder, él tampoco lo tendría que hacer y por eso se dio la guerra. Es fenomenal la forma como se va contando todo el recorrido que hicieron. Primero por Italia, luego en la parte de Grecia para finalmente perseguirlo hasta Alejandría. Evidentemente les va a parecer muy interesante esta lectura. Creo que es una lectura obligada para saber todo lo bonito que hay en la historia y más aún para ver todo lo que se cuenta en películas sobre este gran personaje que fue Cayo Julio César. Este tipo de obras históricas despiertan mucho la curiosidad. Es uno de los ejemplos más relevantes en los cuales la historia y la realidad superan la ficción. Hasta una próxima oportunidad. No olviden suscribirse a mi canal. La idea es que dejen sus comentarios para que podamos discutir y enriquecer esta conversación.